Pues tiene mala pinta todo. Yo creo que hay un fantasma que recorre esta comisión, es el fantasma de la recentralización. Y la verdad es que no es por gusto de Marx, lo digo por la cita, sino de Robespierre. Y creo que es una oportunidad perdida. Esta comisión comenzó con muy buenas intenciones y sabe mal. Sabe mal tener que ser los grupos que, sobre todo los grupos mayoritarios, llaman minoritarios. Los grupos republicanos, nacionalistas. En definitiva, los grupos minoritarios de esta Cámara, los que digan, los que hagan de pepito grillo. Y digan que lo que aquí estamos haciendo es una especie de Juan Palomo. Juan Palomo entre el PSOE y el Partido Popular y Ciudadanos para intentar tender unos puentes inexistentes. Y sobre todo porque entendemos y comprendemos perfectamente que en política conceptos como consenso, concordia, pacto, son potentísimos. Lo entendemos perfectamente. Entendemos perfectamente que sean los titulares de esta noche en los telediarios. Pero el coste de todo ello es llevarse por delante las competencias de las autonomías. Y no es nacionalismo. Es que lo vuelvo a repetir. No es nacionalismo. Es pura eficiencia. No tiene ningún sentido que ustedes aquí potencien a un ministerio vaciado de competencias durante los últimos años. Se conoce mucho mejor lo que pasa en el territorio desde un despacho del territorio que desde un despacho de un ministerio de Madrid.